Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, y el ambiente... Gracias por ver el video. 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 Es que era inevitable, la defensa se encargó muy bien de la situación. Gracias por ver el video. 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 Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado. Busca colarla. La pelota traspasó la línea. Tiene mucho espacio por Atención, que ya le pegó. Es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finificado. Y ahora es uno contra uno. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Se emplea a fondo en el costado. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Y suena el silbatoso final. El griterío del estadio es incesante. Ha terminado el encuentro. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Con poca justicia, pero terminaron ganando el partido. En una acción, lo definieron todo. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Luis García ha sido un honor, doctor. Encantado de estar aquí, señor Martinoli. Gracias. 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 Gracias por ver el video.